La reina Leticia es una gran fan de los viajes, mucho más que Felipe VI, que parece estar más cómodo en la casa real. Claro está que nos referimos a esos viajes no oficiales. Los oficiales suelen ponerla muy nerviosa. A Leticia le encanta perderse por otros países y recorrer ciudades desconocidas, ya sea sola, con su marido o con sus hijas. El caso es que no todos los viajes han sido precisamente tranquilos. En algunas ocasiones han venido curvas. A continuación vamos a conocer algunos de los viajes de la reina Leticia, tanto con el resto de miembros de la casa real como sola. Algunos de los viajes han sido más sonados que otros. Algunos incluso han dado la vuelta al mundo. No te lo pierdas, el abandono de Felipe VI a la reina Leticia en su viaje a Perú, durante la visita a Perú en 2010, cuando los reyes aún eran príncipes, vivimos una gran polémica que dio la vuelta al mundo. El caso es que, durante el viaje y la visita, Felipe y el resto del personal se olvidaron de que doña Leticia existía y la dejaron atrás, lo que significa que tuvo que incorporarse más tarde, sola. Leticia pasó mucha vergüenza. Leticia tuvo que desfilar mientras sonaba el himno e incorporarse justo después. No sabemos si es que los príncipes ya estaban en plena crisis matrimonial o es que, directamente, a Felipe se le había olvidado que Leticia también estaba en este viaje. Los peruanos se sintieron muy mal por lo que había sucedido y es por eso por lo que lanzaron cientos de vídeos explicativos. Las visitas de Leticia a Suiza polémicas. Según parece, Leticia visita con cierta asiduidad la ciudad de Zurich, que se encuentra en Suiza, para hacer algunas compras y desconectar. Por norma general, Leticia viaja sola a Suiza, pero es verdad que en alguna que otra ocasión ha viajado con las niñas, Leonor y Sofía. ¿Quedaría con su cuñada? Sabemos que ella no es nada partidaria de Cristina, pero también es cierto que no tiene nada en contra de sus sobrinos y que le gusta que las niñas se relacionen con sus primos. No descartamos que en alguna de estas visitas los niños se hayan visto y que las madres, lejos de sentarse a tomarse un café, simplemente hayan cruzado miradas. La labor humanitaria en Haití y República Dominicana de la reina Leticia. En este mismo año, la reina Leticia ha tenido el placer de acudir a la República Dominicana y a Haití en labor humanitaria, una acción que emprendió la reina Sofía hace ya varios años. Leticia ha decidido seguir realizando estas acciones humanitarias para dar visibilidad a lo que está ocurriendo en estos países en vías de desarrollo. El caso es que este viaje supuso una gran polémica, y no porque la reina Leticia la liara parda como suele ocurrir, sino porque el viaje coincidía con el 14 aniversario de bodas con su marido, el rey Felipe VI. Pero parece que a ella le ha dado un poco igual y es el primer año que no pasa con su marido para celebrar ese momento que le cambió la vida. Esto se une a todos los rumores de divorcio que ahora mismo existen en la casa real, aunque parece que ahora se han puesto las pilas y están mostrando la mejor cara de la familia. ¿Tendremos finalmente divorcio real o simplemente dormirán en camas separadas, como don Juan Carlos y doña Sofía? El hecho de no quedarse en Madrid para celebrar los 14 años de casados nos da una pista enorme de cómo está la situación entre ellos. No podría haber esperado unos días para emprender este viaje, la reina Leticia visita Honduras y El Salvador con muchas críticas. En el año 2015, Leticia comenzó con sus viajes humanitarios y para ello tuvo que cruzar el charco. En este caso, a la reina Leticia le tocó visitar Honduras y El Salvador para, según ella, dar visibilidad a la cooperación, tanto la que hace el gobierno y el ministerio como las ONGs impulsadas por los ciudadanos españoles. El viaje no estuvo nada mal, especialmente si tenemos en cuenta que fue el primer viaje de carácter humanitario, pero lo cierto es que más que por eso, la visita de la reina Leticia siempre será recordada por el estilo impecable de la reina de España. Su vestimenta fue lo más comentado, el presidente Juan Orlando Hernández decidió dar una cena para agradecerle a la reina su ayuda, y Leticia decidió vestir sus mejores galas para ello. Acudió a la cena con un vestido de Felipe Varela muy extravagante y muy elegante, lo que ocasionó algunas críticas al tratarse de una comunidad en la que la pobreza es uno de los principales problemas. Su polémica visita a Miami, otro de los viajes polémicos que Leticia realizó en solitario tenía como destino Miami. La reina se fue a disfrutar unos días del sol de Miami, de su costa y de su ambiente. Claro está que esta visita fue demasiado comentada. Muchos afirmaron que Leticia había ido a operarse a Miami. Ella lo desmintió por completo, pero poco podemos confiar en su palabra cuando se trata de retoques estéticos. Ya sabemos que Leticia se ha hecho un completo en todos estos años, ¿por qué lo sigue negando? Son cosas que jamás llegaremos a entender, ¿no es cierto? Ya hace tiempo que la hemos descubierto. No tiene por qué seguir negándolo, el retiro de Palma de Mallorca, adiós a la Casa Real. En el verano de 2013 sucedió una de las peores broncas entre Felipe VI y Doña Leticia, es más, muchos afirman que esta pelea entre los monarcas los llevaba de camino a la separación, pero finalmente no fue así. En ese verano de 2013, como íbamos diciendo, la reina Leticia llegó más tarde de lo habitual a sus vacaciones en Mallorca, apenas se le vio por allí y volvió mucho antes de lo esperado a Madrid sola, sin marido ni hijas. Con esta situación lo único que consiguió Doña Leticia es avivar el fuego de los rumores. Eso sí, unas semanas después los monarcas aparecieron juntos de nuevo en Buenos Aires para defender la candidatura olímpica de Madrid 2020. Los rumores cesaron desde entonces, descanso en las playas del sur de Portugal, uno de los sitios preferidos de la reina Leticia para desconectar son las playas del sur de Portugal, el Algarve. Cada vez que tiene un hueco, Leticia hace las maletas y se va a disfrutar de estas playas paradisíacas y tranquilas. Y lo mejor de todo es que suele ir completamente sola al Algarve, es subrefugio. También da la casualidad de que en el sur de Portugal vive el empresario vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, un amigo de la princesa que posee un imponente castillo que se ha convertido en cobijo de los reyes en varias ocasiones cuando las cosas no van del todo bien. Es allí donde la reina iría a pasar sus días de descanso sin niñas, sin Felipe, sin Doña Sofía y, como no, sin Corona. El caso es que Leticia suele desaparecer en los momentos menos oportunos y esto, queramos o no, supone una gran polémica en la casa real ya que la reina consorte no está. Desaparece sin dejar rastro, Leticia también fue a México, México debe de ser uno de los destinos favoritos de la reina Leticia y es que cada vez que lo visita, acaban siendo viajes muy polémicos. Es cierto que las primeras críticas de Leticia en México no tienen nada que ver con su vida como reina consorte, ya que fue mucho antes de conocer a Felipe, pero en su última visita parece que Leticia se excedió demasiado en la cena. Durante la cena, la reina Leticia olvidó su posición y su papel para ponerse a bailar. Se dejó llevar por el ritmo de la música, una de sus pasiones. Lo curioso, que también viajaba sola y no con Felipe. ¿Disfruta más de los viajes en solitario que de los viajes con su familia? Parece ser que sí. Londres, la ciudad de las compras, parece ser que Londres es una de las ciudades preferidas de Leticia, pero no para comer un fish chips o ver las cabinas rojas, sino para ir de compras. Le encanta comprar en la capital inglesa. Además, comprar en Londres se le hace mucho más sencillo ya que, aunque es conocida en el mundo entero, no muchas personas la suelen reconocer por la calle. Es mucho más, anónima, lo curioso es que la reina emérita Doña Sofía, también solía viajar a Londres con cierta frecuencia para hacer algunas compras y, como no, para ver a sus hermanos que residen en la capital inglesa. Al final va a resultar que se parecen más de lo que Leticia quiere, ¿no es cierto? Eso sí, ¿cómo le sienta a los ciudadanos que Leticia se vaya de compras a Londres? No demasiado bien, eso seguro. Los Alpes suizos con su madre y las niñas, ya hemos comentado que Leticia suele ir de vez en cuando a Suiza, pero no siempre es Zurich su destino. Alguna que otra vez, Leticia ha cogido las maletas y se ha ido con las niñas y su madre a los Alpes suizos a disfrutar de unos días de paz sin toda la familia, aunque a la vuelta siempre descubrimos alguna que otra polémica. Leticia suele aprovechar las vacaciones de toda la familia real para intentar buscar otros destinos de viajes y es que ya sabemos que a la reina no le gustan las vacaciones convencionales como, por ejemplo, Vaqueira o Mallorca. Es verdad que en esta última sí que solemos verla en algunas ocasiones por imposición, pero siempre que puede se escapa, ya sea sola o con las niñas. Además, parece que los viajes a Mallorca están siendo demasiado polémicos y es que, en este último verano, hemos podido comprobar como la reina Leticia ha sido apartada de algunas de sus funciones e incluso hemos podido ver una cobra por parte de Felipe. ¿Estará llegando el fin del reinado de Leticia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!